Los ángeles me brotan, pero ya no estará por siempre Los ángeles vienen a verme, los dimos Me quieren matar, no recuerdo nada de nada Solo pues y son mágeles Niña, yo solo busco la paz Y él me está a la ropa con la violencia No puedo estar sin ti más Tu pushy es mi crisma No puedo aguantar todo en pastillas Otra puta más Los ángeles me protegen Ella mezcla alín con espas Es una cosa en ti, no siempre Se lo dejanos en Armeja Bueno, lo dejanos en Armeja ¿Por qué le dejanos más de ver? ¿Por qué estoy solo bailando? Con un día F-F-F-fe-fe-fe-lo F-F-fe-fe-fe-lo Con the press кан Lo dejanos en Armeja No proszę No me dejes más a